¡Suscríbete al canal! 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 lo sea, cuadradito bonito, te quito muchito, claro que sí, Cocunito, ahí está el café fácil gente, fácil, y no hemos hecho el poder final uy, empieza ya spameando, el maligno empieza el maligno spameando, tiene 19 barras de vida también el orejeta, así que muy al loro vamos vámonos detrás de ti tarda mucho en hacerlo, pero bueno, ha salido bien ha salido bien, pero tarda una eternidad en hacerlo vale, parece que vegeta de momento se está comportando bien con el tema de los poderes muchas evasiones estamos viendo, no sé que música no, vale, no me ha enganchado no sé que música le pondré a este vídeo, pero supongo que la de Shadow of the Colossus la de los chetados, un clásico, eh gente señor J, cuando ser chetados nivel 1 versus nivel 2 cuando lo va a ser la segunda parte pues no lo sé, no tengo ni idea pero ese vídeo lo hice en el 2018, creo no estamos en el 2020 ya, el poder final mal lanzado, maligno el poder final que me han lanzado y me ha quitado veintipico mil me voy a tirar mi poder final dentro de poco, eh yo creo que el comando peludetes es más fuerte que el místico se ha quedado, míralo como se queda flotando en el aire como se queda flotando en el aire para arriba ahí está poder final te pillan del aire ah pues no quita más el poder de no maligno veintitrés mil solo el poder final tío o sea que los Super Saiyajin 5 Mystic son más fuertes en poderes cuerpo a cuerpo y en defensa por lo que estoy viendo no pero en poderes sí vale, interesante saberlo en verdad que no me conozco mucho esta ISO aún de Franco no me la conozco mucho aún buena venga las ráfagas que quitan una chusta el poder final otra vez tío vale bien cubierto me cheto detrás de ti aunque tarde una eternidad ahí está te he enganchado bien te he enganchado bien oh se ha caído otra vez el poder final tío encima por culpa del mapa porque se ha caído tío se ha caído por el acantilado es el maligno que maligno que es tío que maligno que es cuadradito bonito la vida verde ahí está te la veo cuadradito no se lo esquiva vale se cheta está preparándose para tirarme otro poder final eh cuidado uh ah cambiado el orden ahora el siguiente será Super Saiyajin 20.000 y no el infinito cambiando el orden sin querer gente ya sabéis que en los choques se me va la olla Junior J tener mano grande pues no la verdad es que no tengo una mano bastante normal ni pequeña ni grande cuidado me ha enganchado me ha enganchado el Goku del Barça este no está nada mal pero es un poco lento en verdad un poco lento pero oh buena agarrón ahí está que poco quita el agarre tío choque ¿no? choque sí ah tío no ganó ni con antelación poder final ahí está tú me has tirado tres pues yo te tiro al menos dos al menos dos te tengo que tirar vamos ya que la gente me llama Spamero al menos aunque me llamen Spamero no el cuarto tío si me llaman Spamero al menos gente mi fama tiene que ser consentido ¿sabes? al carré uno menos venga vale voy a sacar al Goku Super Saiyajin infinito versus Vegetto ahí está el cambio nada uuuh que rica pasión venga Super Saiyajin 20.000 vamos buena contra cuidado que estos serán más fuertes son fusiones ya uuuh cuerpo a cuerpo son crazies llévate esto amiguito ahí está uuuh 9.000 y pico solo no hemos llegado a 5 cifras vale Becheto detrás de ti bueno se cheta con la segunda habilidad también vale cuadradito bonito este es más rápido este tiene mejor manejo tiene mejor manejo que el Goku del Barça vamos vale cuidado con las fusiones que tienen una barra de vida más señor J si no importa mucho pues no no importa mucho pero tengo que decirlo como excusa por si pierdo porque puedo perder puedo perder viendo lo que quitan cuerpo a cuerpo bueno por lo menos Vegetto supongo que Gogeta será igual vale en poderes quitan chusta quitan chusta eso significa que en defensa es uuuh eso significa que en defensa es mejor vamos el Goku Super Saiyan 20.000 que el Goku del Barça o quiere decir que los poderes de Vegetto quitan menos que los de Goku y Vegetto cosa que no creo en verdad así que supongo que la defensa del Goku Super Saiyan 20.000 es más poderosa que la del Goku del FC Barcelona que me trabo que me trabo gente que llevo grabando un montón de vídeos hoy vámonos buena evasión tío buena evasión detrás de ti no es verdad que no lo tiene vale se cheta con Fader y lo otro que ponía explosivo guaf guabe guaf madre mía mi inglés de Oxford gente vámonos venga que bien pillé la espalda cuadradito bonito la vida verde quiero verte y no te la veo aún pero próximamente te la veré vamos próximamente te la veré se cae el efecto eletrizante hace que se caiga y como no hay montañitas aquí en este mapa hay un montón hay un montonazo vamos no le vemos la vida verde aún tío madre mía guilardo no cuidado madre mía tío con los choques me estoy volviendo enfermo venga poder final la vida verde te quiero ver ya se la ha comido ha hecho evasión pero se la ha zampado con papas 46.000 y pico eh gente este Goku Super Saiyan 20.000 es más fuerte que el Goku del Barça del FC Barcelona si si vamos buena evasión hora de acabar contigo padre ahí está father es mejor el primer chetamiento que el segundo uy 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 es que ni me mueve gente cuando estoy chetado ni me mueve la verdad es que viendo esto me parece a mi cuidado el poder final no me ha hecho nada si el comando peludeces es mejor que el comando místico gente o el team me ha dado por decir comando ahora comando comando cuadradito puro se cae que maligno has tenido suerte pero a contra al carré al carré no ahora si vale gente me queda sacar al peludeces original el Goku Super Saiyan infinito porque el 20.000 ya ha hecho su trabajo cuidado con Gogeta buena pasión venga el infinito sorpréndeme sorpréndeme es el que tiene el pelo más largo así que se supone que eres el más fuerte voy a ganar al estandarte del team de la CPU comete esto 9360 justiferio me esperaba más me esperaba más Gogeta me está dando un poco de caña de momento le saco ventaja yo pero no me puedo confiar mucho vale por lo que estoy viendo también lo que tienen los peludetes los de los pelos largos mejor que los místicos también es que los puntos de habilidad se le suben al momento así que si los peludetes son mejores la verdad que no gano ni un choque soy un mancuso tío soy el protagonista de Sekiro tío un mancuso soy un manco soy un samurai lo que estaba diciendo gente por lo que estoy viendo la verdad es que no había probado esta batalla he jugado con los peludetes antes que con los místicos aunque bueno no sé si haré la segunda parte jugando yo con los místicos la verdad es que no lo creo no creo tampoco que sea un gameplay muy interesante aunque bueno si la gente lo pide lo haré en verdad pero he probado con los peludetes más que nada porque los peludetes ya son un clásico el Goku Super Seragin 20.000 y sobre todo el infinito este son clásicos en el canal pero me lo he pensado cuando he hecho el gameplay ¿eh? ¿qué hago? peludetes o místicos ¿con quién juego yo? he dicho mira voy a jugar con los peludetes ya que son 3 y son menos así si pierdo tengo excusa y si gano la gente no se queja ¿qué es eso? como son menos no se queja tanto pero sí son más fuertes en verdad vamos se cae el efecto electrizante hace que se caigan y eso beneficia la CPU uy me lo había esquivado me lo había esquivado primer poder no no me ha dejado vale el poder final no te lo voy a hacer porque te va a hacer polvo cósmico pero primero sí el primero sí ahí está me había hecho un poder él me había hecho un poder él pero le he enganchado yo primero ¿cuánto le quitará esto? 19.330 vale o sea que el segundo poder le quita 9.000 y pico y el primero 19.000 le quita el doble el poder final ¿cuánto le quitará entonces? bien esquivado creo que le queda bastante para la vida verde aún me ha enganchado por la espalda 5.400 solo 5.400 solo cuadradito bonito madre mía cómo baja la vida cómo baja me duele hasta a mí gente la vida verde la vida verde se la ha esquivado se la ha esquivado poder final venga espero que no lo mande al carro duro por dos aciertos que me ha ganado tío me había hecho 58 yo y el 60 y el 60 que poco quita tío el personaje más roto de toda la ISO en defensa por lo menos porque supongo que en tema de poderes no varía mucho por no decir nada de Vegetto a Gogeta en defensa el más chetado es el Super Saiyajin infinito otra vez de nuevo este es el más fuerte ¿o qué? en la ISO de Pipe AFV5 el más fuerte es este pero parece que en la ISO de Franco también o sea que este va a ser el chetado de chetados el Saiko el Saiko moderno por llamarlo de alguna forma vale venga me cheto yo también me cheto otra vez cuadradito y a ver si puede soportar el poder final yo creo que no creo que lo matará y todo no le he enganchado venga me cheto y ahora sí el poder final a ver cuánto quita bien ¿lo soportará o no? sí yo creo que sí que lo soporta yo creo que sí pues no no lo ha soportado pues no lo ha soportado gente no lo ha soportado pues bueno gente dejo el mando encima de la mesa y nada gameplay mucho más sencillo de lo que yo me esperaba no sabía que había tanta diferencia entre el comando peludetes versus el comando místico me esperaba más de los místicos o menos de los peludetes quién sabe gente quién sabe me esperaba más equilibrio en general pero no no ha sido así los peludetes son mejores gente dejarse el pelo largo te da fuerza así que ya sabéis no rapeéis la cabeza no os quedéis calvos pues nada gente espero que os haya encantado el vídeo que le deis un pedazo de like que lo compartáis con vuestros amigos que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis que activéis la campanita para que llegue una notificación de cuando yo suba vídeo y nada gente nos vemos en la próxima bye bye ¡Gracias! ¡Gracias!